Vamos a seguir entonces indagando un poquito en esto que pasó con la Corte, con la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan, ver si esto puede ocurrir en otras provincias, ver si va a ser un año electoral mezclado con lo judicial, digamos, si lo judicial va a tener demasiada interferencia en el electoral, con lo cual, bueno, entraríamos en una situación complicada, digamos, porque lo político lo tiene que resolver la política. La verdad que lo político no tiene que resolver la política. Vamos a conversar con la abogada constitucionalista Lorena González Tochi, para que ella nos explique un poco qué es esto, qué es esta mezcla de justicia y política. Abogada doctora Lorena González Tochi, Néstor Sula, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, doctora, ¿qué es esta mezcla que estamos teniendo? Que cada tanto ocurre, ¿no? Pero digo, no sé si está buena. ¿Qué es esta mezcla de justicia y política, esta mezcla de justicia y elecciones? Bueno, como decías, cada tanto ocurre. Y ocurre precisamente porque hay desajustes, no necesariamente en la política, sino desajustes en la interpretación y explicación de lo jurídico, del derecho. Cualquier elección que se lleve adelante en Argentina tiene que llevarse adelante con base a las reglas que establezca la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Entonces, cuando haya algún tipo de desajuste, por ejemplo, en cómo se oficializan candidaturas que no están habilitadas por las constituciones provinciales o sea, por la Constitución Nacional, esto puede llegar a pasar. No es que lo político está separado de lo jurídico. Pero en el caso de San Juan, por ejemplo, de Tucumán, conozco un poco más al de San Juan porque recién hablamos con gente de San Juan. Sí. Es una cuestión interpretativa, digamos. No se sabe si Uñak, que es el gobernador que va por la revolución, está o no está habilitado. Pero según él y su partido, está habilitado. Según la oposición, no está habilitado. Bueno, pero no. Todo es una cuestión de interpretación. Una cuestión de interpretación no quiere decir que sea una cuestión que no tenga solución. Es decir, los tribunales y en particular la Corte, en el ámbito de la competencia, es decir, cuando la Constitución dice que la Corte interviene en ese tipo de conflictos, resuelve conflictos de interpretación. Es decir, la interpretación no es yo pienso que es de esta manera, sino es a través de determinados métodos, establecer cuál es el sentido, en este caso, que se le da al artículo de la Constitución de San Juan. ¿Pero hay interpretación objetiva o la interpretación es siempre subjetiva en derecho? El derecho está aplicado por personas humanas. Y las personas humanas siempre tenemos interpretaciones subjetivas. Lo que ocurre es que las interpretaciones tienen que ser fundadas en razonamientos jurídicos. Cuando un juez interpreta una norma, no, no, sólidos y que puedan ser comprobados. Cuando un juez tiene que interpretar normas, un juez o una jueza para resolver el derecho, tiene que interpretarlo sobre la base de ciertos métodos, pero además no puede dar razones privadas, es decir, razones personales para interpretar una norma. Eso es lo más difícil del derecho. Y muchas veces ocurre. Jueces o juezas, porque son personas, sustituyen las razones privadas por las razones públicas. Voy a poner un caso en donde se ve nítidamente. Jueces y juezas que tal vez no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, que es ley en Argentina, consideran que no puede habilitarse pese a que el Congreso sancionó una ley en ese sentido. Entonces, a veces obstaculizan la aplicación de la ley. Esto en Argentina pasa. Y si uno lee las sentencias, las sentencias no tienen fundamentos de derecho. Tienen fundamentos personales. Esas sentencias se consideran arbitrarias, porque no tienen un fundamento en los hechos y en el derecho. Creo que se entendió mejor de esta manera, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué pasó con los casos San Juan y Tucumán? O sea, ¿por qué intervino la justicia? ¿Qué interpretó la justicia? ¿Qué intenta interpretar? ¿O qué quiere escuchar de cada una de las partes? Perfecto. Como yo le decía anteriormente, en materia electoral, cada vez que una persona aspira a ser candidato a lo que sea, tiene que presentarse, cumplir con los requisitos que establezca, en este caso, la Constitución de Tucumán y la Constitución de San Juan, e interviene primero la justicia electoral, los jueces electorales, que son provinciales. Los jueces electorales, que están en cada provincia, quiero decir, lo que hacen es analizar si uno cumple con los requisitos constitucionales. En los dos casos, la justicia electoral les dice, sí, están habilitados. Luego, esto está tratado dentro de la provincia con una particularidad. Generalmente, en estos casos, en donde en la provincia se habilitan reelecciones violando normas constitucionales, esto pasó en el pasado, por ejemplo, con Río Negro y con La Rioja y con Santiago del Estero, una vez que pasan el filtro provincial, la Constitución habilita que esas sentencias dictadas en sede provincial puedan ser revisadas por la Corte Suprema a través de dos vías. A través de un recurso de apelación extraordinaria, es decir, llevo todo el caminito en sede provincial y luego puedo, bajo ciertas reglas, que la Corte Suprema revise esas sentencias, esto está habilitado por la Constitución y por la ley, o también puedo traer el caso directamente a la Corte Suprema en lo que se llama competencia originaria, que está regulado por la Constitución. La competencia originaria, lo voy a decir cortito, para no aburrir y sobre todo un sábado a la mañana, tiene que ver con los conflictos de interpretación del derecho en el que estén involucradas una o más provincias. En este caso es un partido político que tiene candidatos con las leyes habilitados de acuerdo con la ley impugna otro partido político que presenta candidatos que no están habilitados por la ley. Entonces, en ese sentido, inician, por ese conflicto, inician cómo establecer la Constitución la acción judicial que se llama acción declarativa de certeza en competencia originaria. Entonces, viene directamente a la Corte. Cuando dije acción declarativa de certeza, digo esto solo, disculpame, que esa acción tiene que por objeto despejar la falta de certeza sobre la interpretación, por ejemplo, de este tipo de normas provinciales que dicen cómo debo considerar los requisitos para ser candidato. Y la última palabra en este caso, o la forma de resolver este tema, como dice la Constitución, la tiene el tribunal habilitado que es la Corte Suprema. son casos muy excepcionales, muy excepcionales. ¿Qué pasa cuando se sospecha? ¿En qué sentido? La justicia tiene juego político, juega en política. Usted me dice, perdón, en el sentido de que yo sospecho que la justicia... ¿Qué pasa cuando queda bajo la sospecha de que la justicia está metida en un juego político? Esa es una consecuencia. Es algo que puede ocurrir. No lo estoy diciendo como que uno lo tenga que convalidar. Vuelvo al criterio que te dije anteriormente. Lo relevante es que las sentencias tengan fundamentos, que tengan fundamentos jurídicos. Y en estos dos casos, los fundamentos de estas sentencias que dictó el martes pasado, uno los podía prever. ¿En qué sentido? Si analizo casos anteriores que resolvió la Corte Suprema, casos que son muy parecidos, en el año 2013, en el caso de Santiago del Estero, en el año 2009, en el caso de Río Negro y La Rioja, esto podía llegar a ser resuelto de esta manera. Los abogados y las abogadas, cuando estudiamos Derecho, además de estudiar las leyes, también estudiamos jurisprudencia de la Corte, las sentencias de la Corte, que nos permiten predecir, no adivinar, sino tener ciertas certezas sobre cuál será la interpretación y doy un tip muy básico, en casos similares, la interpretación suele ser similar. Entonces, esto podía llegar a pasar y generalmente pasa, digamos, esto se dispara por un elemento que creo que es importante y que va en línea con este punto interesante que vos me haces. Cuando, yo hice hincapié en los jueces locales, la justicia electoral es la que revisa las candidaturas provinciales. si yo tengo candidatos que quieren perpetuarse en el poder por fuera de las constituciones, que van a ser habilitados o no de acuerdo con jueces electorales que ellos mismos nombraron, la posibilidad, como me dijiste vos, que pasa cuando los jueces juegan en la política o que pasa cuando los jueces están condicionados, es muy chiquita de que hagan un control de razones de ley sin condicionamiento. Porque si quienes me van a controlar en el ámbito provincial los nombre yo, pese a que yo no estoy habilitado constitucionalmente, ese filtro que establece el sistema jurídico se pasa rápido. Por eso es importante también que haya alternancia en los cargos. Creo que se entiende de esta manera. Es muy habitual que pase eso porque si una persona es gobernadora durante 11, 14 o 33 años, como ocurre, por ejemplo, va a ocurrir en el caso de Formosa en el caso de ser electo, es prácticamente imposible que cualquier funcionario no haya sido nombrado con intervención de esa persona que detentó el ejercicio del poder durante más de una década. Y como vos me marcabas muy bien, ¿qué pasa con las subjetividades? Y es francamente difícil que esos jueces que tienen que hacer un control de legalidad lo hagan sin condicionamiento. por eso el sistema republicano establece que tiene que haber alternancia y límites a las reelecciones. Buenísimo. Bueno, doctora Lorena González Tochi, abogada constitucionalista, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias igualmente. Adiós. Gracias.